Aquí está, la energía que le hacía falta a tu libro Esto es, DJ Fabián Mee El... Lo original Alomita que alzaste el vuelo vuelve Alomita que en la distancia te pierdes Alomita que alzaste el vuelo vuelve Alomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu caula se te volará Y al querer volver estarás herida con la sala rota Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundir Tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundir Tu ternura con amor Palomita, confundir Tu ternura con amor Palomita que alzaste el vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que alzaste el vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Ni qué camino escoger Y al romper tu caula se te volará Y al querer volver estarás herida con la sala rota Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundir Tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundir Tu ternura con amor Palomita, ten valor Palomita, pon amor